Muy buenas, me presento, soy Tech4r y estaré a los mandos He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba, gente Y estamos aquí de vuelta para enseñaros un poquito Qué es lo que ha pasado entre el episodio anterior y este Tenemos que ir también a ver al Dogueta, a ver qué pasa Bueno, como os dije, teníamos que buscar bauxita, ¿vale? Teníamos que buscar bauxita porque teníamos que empezar El procesamiento de aluminio, tema bastante importante Tema bastante importante Así que me puse a buscar la bauxita, ¿vale? Entre el episodio anterior y este, estuve buscando la bauxita De hecho, de hecho, la encontré, de hecho la encontré Pero bueno, vamos paso a paso Lo primero, desbloqueé, tuve que desbloquear el mapa, ¿vale? Para encontrar bien la bauxita, así que he desbloqueado la tecnología del mapa Aquí veis un poco el mapa de mi base, cómo va Para que le echéis un vistazo por si queréis verlo un poco Todo lo que hemos descubierto y cómo vamos No está mal No está mal del todo, pero bueno En cualquier caso, aquí estamos Vale La bauxita, gente, estaba aquí arriba Y aquí arriba, ¿era? No, aquí arriba y aquí No Aquí, aquí, esto, estas dos Estas dos, aquí y aquí, ¿vale? Encima de la montaña esta Encima de esa montaña, ¿vale? La montaña por la que hice el pasaje Que dije, bueno, por lo menos ya me servirá algún día Por si quiero subir arriba para hacer algo Pues cojonudo porque me sirvió, ¿vale? Porque había que subir ahí arriba porque la bauxita estaba ahí arriba Vale, ¿cuál era mi idea? Mi idea era coger y procesar la bauxita en donde estuviese, ¿vale? Un poco como hicimos en la serie de la update 3 Que fue procesar la bauxita donde mismo estaba, ¿vale? Problema Pues que como podéis entender No puedo procesar por una bauxita Que está por ahí dentro, ¿vale? O sea, ahí arriba de esas montañas Ahí hacia adentro Espérate Aquí, o bien, puedo enseñar el mapa Va a ser más fácil Vale Esto son las montañas de arriba, ¿vale? Esto que se ve más clarito Todo esto que se ve más clarito Son las montañas de arriba, ¿vale? El terreno normal es como más oscuro si lo veis Todo esto que está como blanco Es que está en altura Vale Como podéis ver Vale, como podéis ver Si me subo aquí arriba No tengo nada que hacer, ¿vale? Si me subo aquí arriba O sea, aquí arriba No tengo agua No tengo carbón No tengo cobre No tengo nada Por tanto, ahí arriba no puedo procesar la bauxita, ¿vale? Que era mi primera idea Mi primera idea era procesar la bauxita en el sitio Donde estaba Bueno, pues eso estaba claro que no iba a poder ser, ¿vale? Porque una vez investigado La bauxita estaba allá arriba Y ahí arriba No se puede procesar nada, ¿vale? Básicamente porque si tengo que llevar agua Hasta ahí arriba Desde ver y todo a saber dónde Me hubieran muerto bastante de asco La única opción de hecho real Que tenía de subir agua Que ya lo estuve incluso calibrando La única opción real Que tenía de coger agua Era si os acordáis Si os acordáis En la cueva ¿Cuál era, tío? La cueva que... ¿Cuál era la cueva que...? Sí, aquella En aquella cueva que entramos una vez Si os acordáis Que había como un jacuzzi ahí Al aire libre de interior Bastante molón Bueno, pues De esa agua Tendría que haberla subido para arriba Y esa era la única opción Que tenía de llevar agua Pero, claro Ese agua Aunque la llevase para arriba Un montón de metros Le cogería cerca A uno de... Perdón Le cogería cerca A uno de los dos nodos De bauxita Pero el otro Está lejísimo O sea, el otro El otro está lejísimo El otro no tengo manera Para llevarle agua Así que Una vez que descarte La opción De coger la bauxita Y procesarla en el sitio Pues, chavales Hemos hecho una nueva planta Tenemos una nueva planta Tenemos una planta más En nuestra fábrica Esto ya no es el final De nuestra fábrica Ahora tenemos una planta Entera nueva arriba Como veis Que antes no estaba Así que Tenemos planta nueva Total Y completamente ¿Vale? Eso por ahí Vale Lo que no tengo todavía Lo que no tengo todavía Y eso Lo tengo que apañar De hecho Lo vamos a apañar Ya De hecho Lo vamos a apañar ya Porque lo que no tengo Forma es subir Desde abajo Lo que no tengo Forma es subir Desde abajo Y me gustaría tener Mi forma de subir Desde abajo La verdad Tengo Es que fijar La cantidad de material Que me faltan Porque estoy construyendo Un montón Sí, bueno Necesitamos de todo Claro Necesito de todo Bueno Voy a bajar Vamos a bajar Porque así ahora mismo Da un poco igual ¿Sabéis? Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a coger los materiales Un poco Que me falta Me falta Que me falta Me faltan motores Rotores Bueno Me faltan algunas cosas Vamos a cogerlas En un pli plá Vamos a cogerlas En un momento Y me quito ya Eso de en medio De tener que recuperar cosas Aquí está Recuperamos motores Recuperamos rotores También tengo que coger Vamos a por los rotores Por aquí Aquí Cogemos los 38 rotores Por ejemplo Estructuras modulares pesadas Tampoco tengo Cable muy poco Es que he gastado Muchos materiales He gastado Muchos materiales No es ninguna broma De hecho Bueno También veis que tengo Órganos de alien Y caparazones Había muchos bichos Alrededor de la bauxita Un montón ¿Vale? Había un montón De bichos Alrededor de la bauxita Eso era tremendo Tío Pero tremendo Tremendo Lo que había ahí metido Bueno En cualquier caso Nos quitamos eso De encima Y liberamos un poco De hueco Y ya está Estructuras modulares De las normales Con 30 Debería valerme En principio Con 30 Voy a coger Unas pocas más No me fío No me fío Vamos a coger Unas pocas más Y total No pasa nada Por tenerlas encima No hay ningún problema Con ello Vamos para abajo Porque tenemos que coger También hormigón Tenemos que coger hormigón Aquí A ver amigo Vale Ya Ya está Si no me deja Más rastro por ahí Por el suelo No hay problema Cogemos hormigón ¿Vale? Tenemos un poco De todo ahora Más o menos Más o menos Tenemos un poco De todo A ver Tenemos que hacer Un super tubo Hasta arriba del todo Eso es clarísimo Eso está clarísimo Necesitamos un super tubo Hasta arriba del todo Ahora bien Ahora bien El como es un tema interesante Supongo que lo podría poner Hacia aquí Supongo que lo podríamos Poner hacia aquí Supongo Lo podríamos poner Por aquí Sí ¿Por qué no? A ver Ponemos entrada Lo quitamos Por una entrada Lo conectamos A la electricidad Esto es donde Están conectados Aquí Vale Lo conectamos ahí Y ahora ya Desde arriba Lo apañamos ¿Vale? Ahora ya desde arriba Bueno Espérate Para que desmoron Me venga aquí Si me puedo subir Aquí arriba del tirón ¿Sabéis lo que os digo? No tiene ningún sentido Si me puedo subir Aquí arriba del tirón Para que ir por el otro lado Bueno A ver Aquí tenemos toda la producción De los osciladores Que tenemos que ir a verlo Porque hace tiempo Que no miro los osciladores Tenemos que ir a ver Cómo van los osciladores A ver Estructuras modulares pesadas Vamos a coger 50 Por ejemplo ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo va todo esto? Estos son los osciladores 323 Nada mal Nada mal Nada, nada mal Y aquí estaba la pólvora Bueno Bueno Casi 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 Más Más Bueno Si, tres cuartos ¿No? Si, tres cuartos Vale, tres cuartos De eso lleno Y aquí Bueno, esto le queda poco Para estar lleno también De cristales de cuarzo También os lo digo Le queda bastante poquito Pero bueno Da igual A lo que vamos gente Tenemos que hacer un super tubo Hasta arriba Tenemos que hacer un super tubo Hasta arriba Vamos a encargarnos de eso Vamos a encargarnos de eso Ahora Y es que tengo que ampliar Todo esto hacia allí Tengo que ampliar Todo esto hacia allí Porque esto está muy corto ¿Vale? Madre mía Esto está muy corto Vamos a ampliar esto para allá Vale Hop Como vamos Todavía le queda Todavía le queda Todavía le queda Bueno Aquí no está mal Podemos ponerle uno hacia afuera Podemos ponerle este hacia afuera También Sí Porque si no es que el super tubo De hecho Igual le pongo el otro también Sí Le vamos a poner el otro Le vamos a poner el otro Si no es que el super tubo Va a tener un problema Bastante grande A la hora de poner este por aquí ¿Vale? Vale Aquí sí, ¿no? Aquí deberíamos de no tener Ningún problema Para pillar el super tubo A ver A ver Porque está bastante escondido Ahí Ahí lo tengo Vale, lo he pillado Lo he pillado Ahí lo tengo Ahí Vale Cojonudo Y lo ponemos A ver Sí, ahí me vale Ahí me vale Le ponemos una entrada Como no Le ponemos un poste de electricidad Porque esto funciona sin Esto funciona así Sin electricidad Pues no funciona Y bueno Y bueno gente Aquí veis La gran novedad ¿Vale? Lo que sería un poco La gran novedad De todo esto La gran novedad De todo esto Que no es ni menos Que aquí arriba En el piso de arriba Tenemos la estación De tren nueva Porque tenemos línea Porque tenemos línea de tren Completamente nueva Que nos va a traer La bauxita Hasta la base Y además Está ya funcionando ¿Vale? Para que no haya problemas La ha dejado funcionando La línea de tren De manera cojonudísima Y va y viene Va y viene Y no nos preocupamos De nada Y aquí Tenemos bauxita Pues como para una boda ¿Vale? Tenemos bauxita ya Como para una boda Y acabamos de empezar Y acabamos de empezar Y tenemos bauxita ya Para una boda En fin Esto me parece maravilloso Y estupendo Vale La línea de tren Bueno ahí viene el tren Mira Ahí viene el tren Le hemos hecho una bajadita Por aquí Y no hay ningún problema Porque esta línea de tren Va alta de cojones Ahora lo vais a ver Lo vais a ver Porque me voy a subir Vais a ver la altura Que tiene la línea de tren Os voy a dar un paseito Porque esta línea de tren Está demasiado alta Fijaos esto Las vueltas que vamos dando Llegamos aquí arriba Ahora vais a ver Una intersección Que he hecho aquí Bastante molona Que funciona bastante bien Esta intersección de aquí Si la veis Esta es bastante buena Es bastante buena Y funciona de puta madre Os lo digo Por si la queréis apuntar Vale Y llegamos aquí Que tenemos Bueno a la derecha Tenemos uranio Tenemos restos de Bueno En fin Lo típico Pero lo típico De esta zona Tan chunga Pero en cualquier caso Lo que si tenemos aquí Es la llegada De la Bauxita Vale La bauxita Como veis Por ahí veis la cinta Viene de ahí abajo Por ahí abajo Incluso se ve Se ve incluso el minero Por ahí abajo Un pilín Ahí está Justo ahí abajo En un huequecito Que hay No es muy alto Pero bueno Tiene su huequecito Y por ahí va y viene Y tal Ya subimos aquí Y hemos puesto esto aquí Mirad la línea de tren A la altura a la que vamos Que no se ve ni el suelo Mirad esto ¿Por qué? Porque la otra de bauxita Estaba aquí La otra de bauxita Está aquí Justo aquí Nada cómodo La verdad se ha dicho Nada cómodo Pero bueno Aquí está Y el tren vuelve Y se vuelve por su línea Utilizando solo una línea Como siempre No necesitamos loops No necesitamos ida y vuelta No necesitamos nada Con una línea Somos unos cracks Y nos apañamos Cojonudamente ¿Vale? Así que aquí veis La intersección esta Que funciona cojonudo Es que funciona espectacular Bueno Aquí veis Desde donde bajamos ¿Vale? Bajamos desde el laberno Básicamente Así que he tenido que hacer Esta bajada aquí Desde los cielos Básicamente Porque prefería Bajar el tren Que bajar los objetos ¿Sabéis? Puestos a elegir Prefiero que baje el tren Y tener los objetos Ya aquí abajo La verdad Bueno Pues esto es un poco La nueva línea de tren Chavales Que nos trae la bauxita Ahí lo veis Sube por ahí Sube por ahí Tira por ahí Tira por ahí Llega a la zona De la intersección Y tira para la izquierda O para la derecha Y nos vuelve cargado De bauxita Hasta dejarnos esto Pues como está Reventado Esto es reventado Y esto también Porque aquí ya no cabe Más nada ¿Vale? Tenemos bauxita Ahora mismo Como para una boda Bastante buena El caso El caso El caso es que ya tenemos Todo esto puesto Y la bauxita Ya nos está llegando ¿Vale? Que era uno de los grandes avances Que queríamos hacer De cara a este episodio Era tener la bauxita Ya aquí Tenerla ya en la carita No tener que preocuparnos De ella Ni de hacerle nada en especial Sino ya tenerla aquí Y empezar a procesar Aluminio Que es de lo que se trata De empezar a procesar Aluminio Chavales Esa es la clave de todo Vale Conectamos esto aquí Cojonudo Esto le da electricidad A todo Ya todo por aquí Tiene electricidad Cojonudo Cojonudo Esto ya debería de bajar Sin problema Luego podríamos subir Vale Perfecto Bueno pues como os decía Esto aquí tenemos Bueno tenemos para ampliar Pues imaginaos Lo que tenemos para ampliar Os podéis hacer una idea Os podéis hacer una idea Del hueco que tenemos aquí arriba Si veis Ya le he cogido el truco A construir más rápido Ya Después de tanto construir Ya le voy cogiendo el truco Hacerlo bastante más rápido Bueno A ver Vamos a empezar Con el procesamiento De aluminio Que era un poco De lo que se trataba De empezar con el procesamiento De aluminio Y no perder más episodios En ello Así que bueno Ya tenemos la bauxita Elemento clave número uno Empecemos A ver Tenemos aquí Tenemos aquí Por aquí abajo No está aquí Vale Lo primero que necesitamos Es crear solución de alumina Esta es El punto de partida Número uno Para ello necesitamos Bauxita Y agua Vale Bauxita Y agua Y se hace En una refinería Como esta de aquí Muy mona ella Vale Necesitamos A ver 120 de bauxita Por minuto Y 180 de agua Vale Es un montón Un montón Tanto de agua Como de bauxita Un montón Bueno En cualquier caso Bauxita Tenemos un nodo Puro Y el otro Creo que es Impuro Y el otro Era impuro Era normal Era impuro ¿No? Creo que era impuro Joder Lo debería haber mirado Macho Creo que era impuro Creo que Bueno Es igual Vamos a empezar por aquí Vale He puesto aquí abajo He empezado a poner aquí abajo Las bombas de agua Vale Para ver un poco Si me cabían Si se podrían traer Luego los tubos Y tal Vale Entonces Las he colocado por ahí abajo Y abajo tenemos Tres bombas de agua Vamos a empezar por esto Y seguiremos subiendo agua Vale Seguiremos luego subiendo agua De hecho Esta refinería La voy a meter un poco más para adentro Porque aquí no me va a terminar siendo muy cómodo Ahora que estoy Ahora que estoy aquí trabajando Me di cuenta de que si no No va a ser muy cómodo esto La entrada por detrás Vale La podemos poner un poco Separada por favor Y algo así Algo así me valdría Por lo menos Para poder subir los tubos y tal Si no vamos a tener un problema de lavernos Bueno Estas tres Estoy debatiéndome Cómo subir del agua Si subirla con una sola tubería O con varias Diría Diría que la voy a subir Con una tubería de nivel 2 Y las voy a subir todas Diría que eso va a ser lo ideal Sí Porque luego Son 180 de agua Es que es mucha agua Es mucha agua Bueno Vamos abajo Vale Hop Vale Hop Ale Hop Que llevo vuestro el jetpack Que no se asuste Vale Vale En realidad Debería haber tirado una hacia arriba Aunque fuese Aquí he estado tonto Debería haber tirado Bueno Ahora vais a ver A lo que me refiero Debería haber tirado una hacia arriba Una de las tuberías hacia arriba Para luego poder engancharle el resto ¿Sabéis? A esa Así que vamos a subir un momento Vamos a tirar una tubería Aunque sea Y ahora luego bajamos Para subir Prefiero andar un poquito Y subir por los super tubos Que anda que subir con el jetpack Tío es un coñazo El jetpack Para viajar en horizontal De puta madre Para viajar en vertical Ya sabéis que tiene Sus problemas Bueno Vamos por aquí Vamos a tirar una de las tuberías Y ahora bajamos Y le conectamos las demás a eso Que era un poco lo que se trataba Un poco se trataba de eso La verdad Entonces podemos tirar esta Por ejemplo Que es la que viene más recta De hecho la voy a tirar Ya entera de nivel 2 La voy a tirar ya entera De nivel 2 Si Se lo podemos poner en el cero Bueno Da igual La vamos a conectar ahí Gracias Muy amable por el lagazo Y la podemos dejar Aquí No se puede poner demasiado larga Demasiado larga Ojo nuda La puedo llevar La voy a tener que llevar en partes Tío Me la voy a tener que subir en partes De verdad Está esto tan alto Que no llega ni la tubería Ni siquiera aquí llega Ni siquiera llega ahí Bueno pues nada La vamos a tener que traer Por ejemplo Por aquí Por ejemplo Y de ahí si llega aquí ¿No? De ahí si llega Algo así Algo así Vamos a tener que hacerle ¿Vale? No es lo que quería Quería que subiese del tirón Pero bueno Se ve que va a ser imposible Así que nada Lamentablemente Esto va a ser lo que haya No hay otra cosa Así que bueno A ver Estas dos también Las tenemos que conectar Porque las tenemos que conectar Aquí de manera Cojonuda Así que Ahora la pregunta es ¿Dónde la podemos conectar? Viendo por donde vienen Yo creo que por aquí Yo creo que por aquí La podemos conectar Creo, ¿eh? Creo Vamos a poner Todas tuberías de nivel 2 Ya sé que no hace falta Para estas de aquí De manera individual Pero las vamos a poner Simplemente por Porque no haya problemas De flujo nunca Básicamente Ahí podemos poner esa La otra de la otra bomba La conectamos De aquí A aquí Perfecto ¿Cuánto era cada bomba de agua? ¿Cuánto era cada bomba? 120 de agua por minuto 120 de agua por minuto Es decir que necesito ¿Cuántas? Por lo menos 4 Por lo menos 4 Por lo menos necesito 4 Eso está clarísimo Vaya Ah, ah, ah El tractor de agua ¿Dónde estaba aquí? Necesito 4 por lo menos Para empezar a hablar Necesitamos 4 Para empezar a hablar Y esta Esta la puedo poner Por aquí Esta la puedo poner Por aquí Le vamos a poner En verdad es una tontería Porque puedo hacer esto No Espérate cómo era En qué tecla tenía Yo esto No Esa no era tampoco En qué tecla tenía Esto Esto Espérate Maldita sea En qué tecla tenía Yo lo de cambiarla Aquí, vale Vertical Predeterminado ¿Eh? ¿Qué hace eso? ¿Por qué no me cambia la tubería? Si tengo la tubería en la mano ¿Por qué el radial? ¿Esto qué es? ¿Qué me estás contando? Bueno Pues no sé qué demonios pasa Igual no han puesto la tubería de nivel 2 En la misma rueda Que la de nivel 1 Porque si no debía dejarme ¿Verdad? A ver Ah, no Ese no es Ah, vale Entonces ese no es ¿Y qué cojones? ¿Dónde lo puse? Joder Esto lo debería haber mirado Esto lo debería haber mirado Donde puse la rueda Pero bueno Es igual Es igual Debería haber Ahora ya para el próximo episodio Mira dónde tengo puse la rueda Porque ahora mismo no lo sé Vale Ponemos esto aquí Vale Ponemos estas aquí Ahora mismo deberíamos de tener Para dos refinerías Seguro Así que yo creo que esto Lo podemos poner a funcionar Tío, ¿dónde lo puse? Ahora me tiene intrigado ¿Dónde demonios lo puse? A ver ¿Dónde puse yo esto? Tío, me vendría bien ¿Dónde me vendría mi bien Para yo haber puesto esto? La verdad es que es una buena pregunta La verdad es una pregunta cojonuda Ahora mismo no lo sé Vamos a poner un póster aquí De los buenos De los de nivel 2 Para Básicamente Todo lo que vamos a necesitar Que no es poca cosa Vamos a empezar Por conectar las bombas Esta Esta Y me queda aquella Aquella Vale Ya todas esas bombas Están conectadas Ahora Aquí Igual le hace falta bombas también Aquí igual le hace falta bombas Claramente Sin igual Le va a hacer falta bombas seguro ¿Por qué he borrado yo La bomba del 8, tío? En algún momento Construyendo En algún momento Construyendo Bueno Invadiendo otro espacio, tío ¿Tan mal estamos o qué? Vale Pues la ponemos aquí Por ejemplo La ponemos y la conectamos ¿Esto cuánto va? 5 de 7 Ojo Que va bastante petado Aquí tenemos que poner otra Es que tenemos que poner varias bombas Es que tenemos que poner varias bombas No es broma Vamos a poner otra Este lo conectamos aquí Y creamos otro post eléctrico Este post eléctrico Lo tenemos que mejorar también Al de nivel 2 Porque aquí tampoco se puede quedar Otro de nivel 1 Vale Ponemos otra bomba La que toca La última Esta de aquí Esta de aquí Para allá Vale Y ahora en la conjunción esta Deberíamos de poner bomba también Pero Pero Creo que igual debemos de poner La bomba buena La bomba del oducto Elevación de 50 metros Ah Me dice donde colocarla Aquí Y llega hasta arriba Cojonudo Con esta bomba Llega hasta arriba Tío La bomba del oducto Esta es Tochísima Vale Pues con esto Debería llevarme De llegarme el agua Hasta arriba Perdón Bien Me parece bien A ver Este post eléctrico Lo tengo que conectar A este Por ejemplo Y ahora empezarán a funcionar Todo Y no debería haber ningún problema Debería de tirar Debería de tirar Todo esto Bien Tenemos 480 de agua Ahora mismo Por fin Empieza a abrirse Hombre Por fin Se abren los anillos Aleluya Vale Esto parece que está todo en marcha Por ahí diría que también Vamos arriba Vamos a ver arriba Cómo está todo Pero diría que por ahí Está todo listo 480 Tengo que ir a mirar el nodo Tío Tengo que ir a mirar el nodo De bauxita A ver cómo era Pero creo que era impuro Lo cual es una desgracia La verdad Si es impuro Es una desgracia Pero bueno Vamos a verlo La única diferencia Si es impuro Es que básicamente Me va a obligar A ponerle Skirlar Yo creo Pero bueno Veremos Veremos Quizás me lo pueda ahorrar Llega el agua aquí arriba Cojonudo Llega el agua aquí arriba Cojonudo También os digo Así que No debería haber mucho problema Vamos a poner otra refinería No Envajadora No Refinería Refinería Aquí Y lo vamos a poner Hacer lo mismo Por supuesto Solución de alumina Vale 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 Ahora vamos a poner Tubería de esta La vamos a traer por aquí De hecho No La vamos a traer Y bueno La podemos traer No Espérate Esto es una tontería Esto es una tontería Fuera tú Vamos a ponerla Más larga Tío La quiero más larga Por aquí Algo así Algo así A ver Cruceta Vamos a poner Cruceta Aquí Maldita sea Queda muy encima Tío Lo sabía Que queda muy encima Vale Y aquí tampoco Voy a ponerla Sí Aquí sí Sí Aquí sí Vale No Tampoco Tampoco Está demasiado encima ¿No? Está demasiado encima Por lo que parece No Es que está Aunque está recta Porque está recta Pero está demasiado encima Demasiado encima Vale Espérate ¿Y si la ponemos hacia ¿Y si ponemos la La cruceta hacia arriba? Si pongo la cruceta Hacia arriba ¿Me dejará bajarlo Luego? Una buena pregunta ¿Sí? Vale Solución encontrada Entonces Vale Hay que poner Crucetas de esta Vale Hop Perfecto Perfecto Ningún problema Entonces chavales A ver Vamos a poner Poste también De electricidad Nivel 2 Aquí Lo enganchamos ¿Dónde estaba El otro El otro Poste Ahí Ahí Vale Vale Esto por aquí Este por aquí Vale Ya tenemos conectadas Las dos refinerías También Para que empiece A cargar el agua Básicamente Ahí está Para que empiece Un poco a cargar agua Vale Y estas dos Las tenemos seguro Ahora bien Ahora bien Esto está demasiado Es que sigo viéndolo Demasiado encima Sigo viendo esto Demasiado encima A ver Podemos ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que os digo? ¿Veis un poco Lo que os digo? Que está esto Demasiado encima Tío Espero demasiado A ver Podría llevar esto De alguna Maldita manera Esto es feísimo Tío Es feísimo Pero no me queda Más cojones Hay que hacer algo así ¿No? Yo creo que no me va a quedar Más remedio Que hacerlo así Si no quiero ocupar Más hueco No me va a quedar Más remedio Bueno Este es diferente Porque este La puedo levantar Un poco por aquí Y ya está Y este no me daría Mucho problema La verdad Aunque ahora Bueno Espérate Espérate Porque hablo De que no me va a dar Problema Y ojito Vale No Parece que no va a dar Problema Esto lo Lo conectamos aquí Perfecto 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 Este lo conectamos allí Vale Quitamos esto Que ya no me hace falta Quitamos este Quitamos este Vale Vale Esto ya estaría Ahora simplemente Tendríamos que traerle La bauxita por aquí La bauxita Tendríamos que traerla Por acá Así que Así que Como tenemos Bauxita de sobra Tenemos bauxita de sobra Eso sí Vamos a tener que Traerla en cinta Nivel 4 Lo cual No voy a tener Un buen detalle Un buen detalle Vamos a bajar un momento Por cinta Para hacer cinta Nivel 4 Vamos a bajar Tengo material suficiente Aquí Vamos a coger Yo que sé 200 vigas De esta reforzada Por ejemplo Por ejemplo De hecho Voy a bajar por el tubo Tío Voy a bajar por el tubo Y voy a subir por el tubo Que es más rápido Que tener que bajar Y subir con el jetpack Mirad Anda Esta no me la esperaba Que la bajada de ahí Se subiese directamente En el de al lado Esa no me la esperaba Esa es nueva Vale Eso tengo que cambiar Luego entonces La entrada del tubo Un poco más para atrás Esa no me la esperaba Pero bueno Es igual No pasa nada Todo el problema Sea ese también Vamos a poner cinta De esta Cuando llega Aquí ¿No? Aquí Vale Y de aquí Ahí Vale Vale Vamos a tener la bauxita Por aquí Quiero que salga Del contenedor Porque quiero seguir Teniendo el contenedor De buffer Vale No es por nada Es simplemente por eso Y aquí estaremos Fabricando ya ¿No? Fabricando ya Nuestras primeras Ahí lo tenemos chavales Nuestras primeras Nuestros primeros metros cúbicos De solución de alumina Ya están produciéndose ¿Vale? Ya los tenemos aquí En marcha De hecho Digo Me voy a arriesgar Y voy a poner Una tercera refinería Yo creo que me voy a arriesgar A poner una tercera refinería Fijad lo que os digo Me da igual todo Estoy muy loco Vamos a poner una tercera refinería Vamos a poner otra Solución de alumina Quiero tener bastante De esto Esto no quiero que haya problemas Luego que ya nos conocemos Que luego ya nos conocemos Amigos Vale Esta se puede poner directamente Vamos a ponerla directamente De aquí A aquí El único problema Es el agua Que eso sí es verdad Agua para todo No voy a ver Eso es tan cierto Como que es cierto El divisor Lo voy a poner Por ahí Supongo No es lo más estético del mundo Pero funcionará Esto es cinta de nivel 4 Esto es cinta de nivel 4 Esto es cinta de nivel 4 Vale 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 En principio Deberíamos de tener Bowsita Más o menos bien Vale De bowsita Deberíamos de andar Más o menos bien El único problema Que yo veo Esto está puesto en descarga ¿Verdad? Porque está haciendo cosas Muy raras Si es que está lleno Vale Si es que está lleno Está lleno Ese es el problema Bueno Como digo Necesitamos un poco más de agua ahora Porque ahora estamos Consumiendo 360 400 No Justo ¿No? Justo ¿Verdad? Creo que sí Creo que era justo Porque agua Era en 120 480 de agua 480 de agua 480 Y vamos a consumir Ah no 540 540 Vale Vale Necesitamos más agua 480 Si con una más Vale Porque con una más Serían 600 Solo me falta una Vamos a poner una bomba más Y con una lo liquidamos Dejadme ver Donde me vendría bien Para engancharla Bueno me va a dar igual La podemos enganchar A este de aquí La podemos enganchar A ese de ahí Es que hace falta Mucha agua Pero mucha mucha agua Muchísima agua Bueno A ver Podemos enganchar Esto aquí Eh Si De hecho tengo acceso Hasta el poste eléctrico Tío Que cojonudo Vale Y ahora vamos a conectar El tubería de nivel 2 Bueno espérate Que hay que hacerle antes Aquí la cruceta Eh La cruceta la vamos a hacer Pues por aquí Por ejemplo Y ponemos tubería del 2 De ahí A Aquí Vale Ahora si deberíamos De tener agua suficiente Y además Nos llega Vale Porque la tubería Curiosamente Esta tubería de nivel 2 Transporta hasta 600 Vale Así que Bien Ahí lo veis Transporta hasta 600 metros cúbicos De fluido por minuto Y creo que es justo El número que estamos aquí Dando ¿Vale? El número que da ahí Es 600 De esos 600 Solo vamos a gastar De todas formas 540 Pero bueno Me vale Es que el jetpack Como veis Tío Fijaos En subir hacia arriba Mirad Casi no llego Casi ni llego Me imagina Casi ni llega Bueno Conectamos esta refinería también Ya que ya tiene que tener de todo ¿Verdad? Si Ya tiene de todo Ya está produciendo alumina también Tenemos ya 3 refinerías Produciendo solución de alumina Cojonudo Esto es de lo que se trataba Esto es un poco de lo que se trataba 3 refinerías Con la solución de alumina Venga Vámonos Ahora vamos a seguir Vamos a ampliar Vamos a ampliar Además Pero vamos a ampliar Pero no mucho O sea Vamos a ampliar Desde aquí Vamos a ampliar desde aquí Podemos ampliar desde aquí Sin mucho problema La verdad Bueno Tampoco vamos a ir Ahora mismo hasta el fondo Simplemente tener un hueco aquí Para todas estas salidas Que van a tener A las refinerías y tal Con eso me vale Con eso me apaño Tampoco quiero yo aquí Gran cosa La verdad Vale Pero tener un hueco aquí Para todas las salidas Si me va a venir bien Ahora Esto saca por un lado Solución de alumina Por otro lado Sílice ¿Vale? Por otro lado Sílice Vamos a empezar A organizarlo todo De manera que luego No tengamos mucho problema Así que Yo creo que el sílice Lo podemos poner Por aquí mismo Por ejemplo Que es un hueco aquí Un poco como medio muerto Aquí podemos poner el sílice ¿Vale? Sin ningún problema Ponemos aquí Una unión de cintas En la salida de este Aquí Con la salida Hacia acá Por favor Gracias Y ponemos aquí La salida del sílice Aquí Aquí Y aquí Y esto Para acá Y ahí está el sílice ¿Vale? Aquí estamos sacando sílice Ya lo tenemos aquí Y empieza a almacenarse Perfecto Cojonudo Venga Sílice por ahí La salida del sílice Fuera Una cosa menos De la que preocuparnos Aquí tenemos este El contenedor Que nos hará de buffer Porque luego el sílice Lo necesitamos también ¿Eh? Que esa es la parte divertida La parte divertida Es que luego el sílice También lo necesitamos Así que bueno Siguiente paso Siguiente paso En el aluminio Esto no era Lo que yo quiero ver Está aquí Siguiente paso En el aluminio Vamos a ver Vamos abajo Siguiente paso Es sacar chatarra de aluminio Este es el siguiente paso ¿Vale? La chatarra de aluminio Es aluminio puro refinado De la alumina Puede fundirse El lingote de aluminio Para su uso industrial Esto es lo siguiente Para esto Más refinería Más refinería Con soluciones de alumina Y carbón ¿Vale? Que era otra de las claves Otra de las claves Es que para esto Hace falta carbón No recuerdo yo No recuerdo yo Que en la update 3 Hiciese falta carbón Para la chatarra de aluminio Igual sí se me ha olvidado ¿Vale? También es una posibilidad Una posibilidad Que sí hiciese falta Y se me haya olvidado Pero no lo recuerdo Yo ahora mismo La verdad Bueno El caso Vamos a poner refinería Porque no sé muy bien Los ratios de esto Así que vamos a poner refinería Vamos a empezar Claro Esta me convendría Claro La entrada de esto ¿Dónde cojones? Sería lo ideal Es que es una buenísima pregunta Quizás aquí Quizás así A ver Vamos a poner Echa la tarra de aluminio Esto 120 de carbón por minuto Y 240 de alumina Ok Wow No me esperaba tanto No me esperaba tanto Tío 240 de alumina 240 de alumina Buaf 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 Me da solo para uno Bueno Para uno y un poco Pero Me da solo para uno Acojonante Eso sí que no me lo esperaba La verdad Esa sí que no me lo esperaba Esa es nueva Bueno Yo que sé lo que hay tampoco ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar esto por aquí Aquí le puedo poner Le puedo enganchar No porque quiere que tire un poco recto ¿Verdad? Quiere que tire un poco recto Claro El problema de tirar recto Es que en realidad No tengo mucho espacio Vale Aquí ya sí entra Vale Perfecto Ahí Pues ponemos eso ahí Borramos esto de aquí Borramos esta tubería Ahí Ahora sí Esta aquí Vale Porque se ve como si fuera agua Tío La solución de alumina En los aros Debería de verse gris En los aros Tío Bueno es igual Qué demonio Esta la puedo conectar aquí Y esta ya la podemos sacar A donde veamos Que en este caso Pues va a ser Por aquí En este caso Pues va a ser por aquí Claro Me gustaría seguir Estar yendo tan alto A ser posible Ahí Vale Y aquí le estaríamos Enganchando ya La solución de alumina Vamos a conectarlo A la electricidad Porque si no Me han dicho Que tampoco funciona bien Ahí Esto ya está cargando La solución de alumina Cojonudo Y ahora tenemos que Traerle el carbón Que ese es el siguiente Tema Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vale Lo que podría hacer A ver A esta A esta refinería Si le pongo Una esquirla Yo creo Que llegaríamos A los 300 Si llegaríamos A los 360 De solución de alumina Y con una sola Refinería Me bastaría No tendría que poner otra Así que Igual hacemos eso Igual hacemos eso Bueno vamos a ver Porque tenemos que traer El carbón Y esto no va a ser sencillo Esto no va a ser sencillo Traer el carbón Porque Ostras Es que viene de muy lejos Tío el carbón El problema del carbón Es que viene de lejísimo Es un poco el tema ¿Por dónde podría subir carbón? Una pregunta cojonuda La verdad A ver A esta planta Estábamos subiendo carbón A esta de aquí arriba ¿Por dónde? Por aquí Vale Bueno Bueno Lo podríamos apañar Yo creo Lo podríamos apañar Oye Esa cinta de ahí abajo ¿De qué nivel es? Porque la veo Un poco pocha De hecho Bastante pocha Vale Ahora está bastante mejor eso Elevamos de cinta De nivel 3 De aquí Ostras Bueno No puede del todo Pero por aquí Si lo podemos dejar Vale Si lo podemos dejar Por aquí Me vale Porque al final La voy a poder traer De ahí aquí Y ya está No hay mucho más problema Vale Esta la vamos a traer Pues es que lo tenemos que traer Por aquí Si no me queda más remedio Que traer el carbón Por aquí arriba Así que nada Por arriba Una buena aventura Y un buen paseo Que se va a pegar el carbón Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco hay mucho más remedio Que este Este viene ya por aquí Así que vamos a girarle un poco Ahí Vale Perfecto Perfecto Borramos esto Borramos esto Y borramos este de aquí Y ya estaríamos Y ya estaríamos produciendo Echatarra de aluminio Yuhu 360 de chatarra de aluminio Por minuto Bueno Algo es algo El carbón está consumiendo Un montón Madre mía Va creciendo el carbón Porque va creciendo No es que lo esté consumiendo todo Va creciendo Pero madre mía Lo que consume Madre mía Lo que consume Bueno Por fin hemos llegado al punto De producir chatarra de aluminio Y no solo chatarra de aluminio Sino que esto también Nos va a dar 120 de agua por minuto Y ojo El agua hay que sacarla Si no la sacáis Como veis El proceso se para O sea El agua hay que sacarla Eso es algo obvio El agua Hay que sacarla Y la vamos a sacar Por supuesto La vamos a sacar Ah No me lo puedo permitir Tengo que bajar por materiales Vale Vamos a bajar por unas láminas de cobre Entonces Es que se gasta muchísimo cobre También es que como hemos hecho Las tuberías de nivel 2 Las tuberías de nivel 2 Gastan el doble de láminas de cobre Que las tuberías de nivel 1 Además de gastar Vigas industriales y tal Gastan el doble de láminas de cobre Así que también es bueno Tener cobre de sobra Por supuesto Por supuesto Vamos para arriba Que de hecho vamos a ir Vamos a ir por el tubo Ya os digo Me parece más rápido Que tener que subir con el jetpack De hecho bueno Fíjate si es rápido Que un tubo te lleva al otro Imaginaos Imaginaos si no es rápido Ala Apañado Vamos para allá Y vamos a sacar el agua Porque si no sacas el agua Tienes problemas Así que vamos a sacar el agua A ver Lo vamos a poner por aquí arriba También ¿Por qué no? Lo vamos a traer de ahí Pues por aquí Y aquí a ver Donde podemos poner una cruceta Porque lo veo complicado Lo veo complicado Vale ¿Sabéis lo que voy a hacer? Quitar esto Quitar esto Poner la cruceta aquí A ver Quítate Quítate Vamos a poner la cruceta aquí Aquí Ahí sí Ahí sí Y ponemos la tubería de nivel 2 De ahí Aquí Y esta la vamos a poner De nivel 1 De aquí Espérate De aquí Aquí Cojonuda Y de hecho Aquí le tengo que poner una bomba Porque no quiero que pase el agua para allá Le tengo que poner una bomba Hacia aquí Porque no quiero que el agua vaya Hacia ese lado Quiero que solo vaya Hacia el otro Así que Ale Hop Porque esto la válvula No me lo soluciona Esto necesito La bomba La válvula No me lo va a solucionar De ninguna manera Vale Porque la válvula Lo que hace es limitar El flujo Pero yo quiero que el flujo Sí que pasa hacia un lado Lo que quiero es que no pase Hacia el otro Entonces Bueno Básicamente con esto Pues nada Yo creo que lo lograremos Esto se ha vuelto a poner en marcha Lo vamos a ver Sí, esto se ha vuelto a poner en marcha Vale Y además está descargando el agua Como lo veis Como veis El agua se está descargando bien Ahí lo tenéis ¿Vale? Se está vaciando Se está vaciando el agua Bueno, ahora se ha quedado ahí Ahora Sigue bajando Vale Perfecto Sigue vaciándose Venga, pues este circuito ya está hecho Este circuito ya está hecho Ya tendríamos aquí la chatarra ¿Vale? Ya tendríamos aquí la chatarrita Aquí Que lo vamos a poner en un contenedor también La vamos a pasar por un contenedor también Para tenerlo de buffer Por si acaso La vamos a poner ¿Dónde el contenedor? Bueno, pues por aquí Supongo Sí ¿Por qué no? Y estos son 360 por minuto Necesitamos la cinta nivel 4 Vale Pues ahí tenemos nuestra chatarra de aluminio Chavales Estamos produciendo ya chatarra de aluminio Qué alegría Qué alegría, por favor Ahí lo tenemos A tope A producir chatarra de aluminio Venga Vámonos Bueno Bienvenido cuánto llevamos Porque Yo creo que la La primera parte en sí Del proceso Del procesado de aluminio Perdón Toda la primera parte del procesado De aluminio Ya la tenemos hecha ¿Vale? Esta es la primera parte Podríamos decir De todo lo que hay que hacer Para procesar aluminio Que es un dolor Lo que cuesta procesar aluminio No es nada sencillo Un dolor Ya lo estáis viendo Todo lo que estamos liando Y esto es solo la primera parte Solo la primera parte Y sí Vale Llevamos ya casi 50 minutos Gente Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Seguimos Y terminaremos Yo creo Bueno Terminaremos O por lo menos Intentaremos terminar El procesado de aluminio Tengo que traer aquí arriba A ver Espérate Lo vamos a ver Porque creo que tengo que traer Cuando ya tienes chatarra de aluminio Tienes que venir a los lingotes de aluminio Que esto se hace con sílice Y chatarra de aluminio Bueno Esto A ver Sílice estamos produciendo aquí arriba Pero si nos hiciese falta más sílice Con cristales de cuarzo Se hace ¿Vale? Cristales de cuarzo Tenemos como para una boda Y después de los lingotes de aluminio Necesitamos la lámina de aluminio revestido Que para esto hace falta Cobre ¿Vale? Así que también tengo que traer cobre No sé si coger un nodo nuevo Igual cojo un nodo nuevo de cobre Igual voy a buscar babosa Bueno Ya veré lo que hago gente En cualquier caso En el siguiente episodio nos vemos Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias por ver el video